Te juro que no fue idea mía llamarte, pero técnicamente ya estás de servicio. ¿Qué ha pasado? Todavía no estamos seguros. ¿Qué tal por Berlín? Bien, ¿qué tenemos? Un tipo atropellado, en coma. ¿Qué tal está Eva? ¿Berlín? Cuéntame lo que sepas. No me jodas, hace cuatro años que no ves a tu hija. Dos y medio. Te vas hasta Berlín y la jodes todavía más. No la he jodido, ha ido bien. No lo dices con esa cara. ¿Quieres dejar de tocarme los cojones y decirme qué es lo que hacemos aquí? Se llama Ángel Torres, tiene traumatismo craneal abierto y fracturas cervicales. Los médicos han logrado estabilizarlo, pero no saben cuándo despertará. El conductor del coche dice que de repente se le apareció en medio de la carretera y que no pudo esquivarlo. ¿Alcoolemia? Negativa. Lo único que tenemos son sus huellas en el bosque. Al parecer huía de algo. ¿De qué? ¿Qué demonios hacía en el bosque de noche? Trabaja en el Instituto Anatómico Forense. ¿En la muerte? Es el vigilante nocturno.